En otros temas, los familiares y las últimas personas que tuvieron comunicación con la joven Ana Ivette González Salas, esta joven asesinada, alumna de la Universidad de La Salle en León, ya rindieron su declaración ante el Ministerio Público de acuerdo a lo que informó el Procurador Carlos Amarripa. También agregó que el novio de la joven ha sido llamado a declarar. Ayer, Ignacio Pérez Ruiz, director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia, dijo que el cuerpo de la joven fue encontrado en estado de descomposición. Tenía aproximadamente entre 60 y 70 horas de haber fallecido. Murió por una herida a punzo cortante en el cuello. Además, estaba amarrada de las piernas en el asiento trasero del vehículo, donde fue encontrada propiedad de su familia, en este caso de su padre. Actualmente, el Ministerio Público realiza las investigaciones por homicidio. El funcionario aseguró que se analizan también los videos de dos cámaras, una en el fraccionamiento real de Bugambilias, donde habitaba la familia de esta joven y sigue habitando, y otra en Lomas de la Trinidad, donde fue encontrado el vehículo. El Procurador Carlos Amarripa respondió así a los medios de comunicación. Evidentemente, las personas que estaban allegadas a la persona fallecida, sin duda, tienen mucha información que aportarnos, por su evidente cercanía, por su contacto, por su comunicación, porque algunos tuvieron comunicación inclusive de minutos antes de lo que se tiene certeza. Ahora se sabe si hubo comunicación por ella todavía el jueves por la noche, y evidentemente, no solamente su novio, sino otras personas van a ser llamadas a declarar, o ya han sido llamadas a declarar, ya se han recabado sus declaraciones, pues para efecto de allegarnos a estos datos que le comento, nos deben de servir de indicio para formular una hipótesis de la línea de investigación. Ayer a las cuatro de la tarde, familiares, amigos y excompañeros despidieron a la joven en las Capillas Eternite, de donde se trasladaron al Panteón San Sebastián, en el Boulevard Francisco Villa. Alrededor de una centena de personas la acompañó en las exequias. Fue una ceremonia breve. También hubo una total abstención de declaraciones a los medios. Lo único fueron breves peticiones de justicia expedita a las autoridades. En otros casos,